The Moonlight Girl 86 Capítulo El otro camino Pero voy a leerles lo que escribió La escritora Jeje Hola amigas bellas, regresé En primer lugar, les agradezco al mundo por seguir fieles a esta historia y estar pendientes de su proceso Yo he tenido algunos problemillas que me han impedido en parte concentrarme para escribirse también Que me han dedicado en los últimos meses, en mis tiempos libres, a crear historias Pero quiero recalcarles que no he abandonado esta y que sigo poniendo en orden mis ideas para concluirla No les pienso quedar mal El capítulo a continuación fue ideado originalmente más largo y con el pretendía finalizar la parte anterior Pero no volverlo tedioso Y además porque se los debo después de haberlas hecho esperar tanto He decidido reducirlo a la mitad y continuar con la parte faltante la próxima semana También estaré publicando pronto el final con Terry Que les prometí A todas y a cada una de las lectoras les envío un grandísimo abrazo Espero sus opiniones y reviews Me encanta saber que piensan así Como sus sugerencias, comentarios bonitos en el canal Cuídense mucho amigas Y que tengan una excelente semana Atentamente Belén Ahora sí, a escuchar la historia El otro camino Parte 2 Muchachos ¿Qué creen que esté haciendo candy en estos momentos? Una intensa lluvia Bañaba Londres y cubría de neblina sus calles En las cuales casi no se alcanzaba a distinguir nada Si se las contemplaba a través del cristal mojado de alguna ventana Esa fría mañana de domingo El grupo Ardly Como se les conocía en el colegio Estaba reunido En la sala de la mansión familiar de Inglaterra Porque se trataba de un quinto domingo Uno de esos días tan especiales Que cualquier estudiante del San Pablo anhelaba que llegase Y por lo tanto se suponía que debían aprovecharlo para pasarlo genial Solo que para variar el buen humor No parecía alcanzarlos a ninguno Y en realidad Lucían desanimados por una pesadumbre Tan gris como la que se suscitaba afuera La pregunta formulada por Esther Sin embargo le sacó a cada una de sus cavilaciones A Annie Quien estaba sentada en el alféiser Acolchado de la ventana Trazando sencillos dibujos en el vidrio empañado En la parte en que el agua no resbalaba Como pequeñas cascadas A Patty que se encontraba sentada al piano Ejecutando una elegante y un tanto triste melodía Que traía a Paz Y con fortalidad el ambiente Y a Archie Quien yacía acostado boca arriba en el sillón Entretenido alzando al aire Una pelotita de hule Y volviéndola a atrapar con una mano Todos en ese mismo instante fijaron su atención en el joven intelectual Quien tranquilamente desde el escritorio del lugar Revisaba unos planos de sus nuevas invenciones Ya hacían dos semanas desde que Candy abandonara el colegio Pero su falda era indiscutible Su falta Tanto tiempo para sus amigos como para cada persona que la quería y se sentía como el primer día Probablemente ya había llegado al hogar de Pony Y ahora se encuentre tranquila y feliz Rodeada del cariño de las maestras y los niños Al igual que el aire fresco de las montañas Comentó Anne imaginando aquello con visible nostalgia Le escribí una carta anteayer Que espero le llegue pronto Les compartió Quizá pudo encontrarse con Terry Y ahora estén juntos Opinopati con timidez Consiguiendo que todos la miraran extrañados Bueno Pienso que no estaría mal Que así fueras después de todo Y en vista de que se terminó su relación con Anthony Candy tiene derecho a rehacer su vida Que mejor si pudieran cuidarse el uno al otro Se atrevió a defender su punto de vista Dejándolos todavía más asombrados No obstante Ningún objeto al respecto Tenía razón Era lo adecuado al fin de cuentas Aunque ninguno quisiese tocar el tema El escándalo entre el triángulo amoroso de Candy Terry y Anthony Había alcanzado grandes proporciones Y a esas alturas todo el internado lo sabía Aparte de la tía abuela Elroy Quien se había enterado a causa de Elisa y Neil Condenándolo de inmediato Pero gracias a la intervención de Archie y Stier Tratando de suavizar las cosas Junto con la petición escrita de Anthony Que fuese condescendiente con ella Si había contenido de desheredarla Y expulsarla de la familia Dejando solo en claro Que no perdonaría esa ofensa Por todo aquello El grupo consideraba el asunto Como un tema vetado Y poco agradable Pero esa vez fue Patricia Quien lo sacó a relucir luego de días Solo espero que donde sea Que esté y con quien sea Se encuentre bien Expresó Archie amargado Después de escuchar mencionar El nombre de Terry Quien por muy lejos Que estuviera jamás Iba a terminar de caerle bien ¿Cómo sería Si pudiésemos tener un mecanismo O quizás un sistema de comunicación Que pudiese abarcar el mundo entero De forma instantánea y eficaz? Empezó a decir entonces Stier Chasqueando los dedos Compartiendo una de sus ensoñaciones Algo a otro nivel De lo hasta ahora conocido Inalámbrico Invisible Que se esparciera por el aire Y que nos permitiera estar en contacto Con nuestros seres queridos Sin importar la distancia Podríamos saber así Donde está Candia ahora mismo La mirada de Stier Se extravió durante unos segundos En alguna lejanía futurista Pero luego le sonrió Contento de haberles comentado su idea Todos los ojos para entonces Estaban de nuevo puestos en él Solo que esta vez estupefactos Y hasta la bonita música del piano Se había detenido Ya comprendimos hermanito Que tú también la extrañas Concluyó Archie Había pasado todo el día ocupada Cuidando a los niños Y ayudando a los quehaceres Y tareas de la casa Por lo que Al caer la noche Se sintió agotada Candia ahora Que había decidido regresar Al hogar de su infancia Llevando consigo incluso A un nuevo amigo No quería ser una carga para todos Y por ello se empeñaba Con esfuerzo Como en los viejos tiempos O quizás aún más Para devengar Con creces el techo Y la alimentación De sus madres De manera generosa Le brindaban a Terry Y a ella Su rebelde castaño Por suerte Y para su asombro Se estaba aportando De maravilla En la semana Que llevaban En el hogar de Pony Le había demostrado Su ayuda y apoyo En todo Con entusiasmo Y dedicación Terry incluso Parecía haber cambiado Su hábitat El mal genio Por una alegría Que ella no le había visto Antes por varios días juntas Sin embargo Pese a ello Se preocupaba Por su bienestar No quería que la relación Recién arreglada Con sus padres Se echase a perder Por su culpa Por eso no había dudado En rogarle Que les escribiera Poniéndolos Al tanto de todo Además de que Se encontraba bien Terry Aunque en el fondo No le gustaba Dar explicaciones Sobre sus actos A nadie Había accedido Solo para complacerla Y para sorpresa De ambos A los pocos días El duque de Grantchester No tardó en responder Con un telegrama A la primera carta Que Terry le enviara Desde Chicago En el que le decía Que aceptaba Con resignación Su decisión De empezar Una nueva vida En América Junto a Candy Les deseaba A lo mejor Solicitándole Eso sí Que no se olvidara De mantenerse En contacto Terry se alegró De recibir La bendición De su progenitor Y aparte Envió Varias misivas A Eleanor Baker Por encontrarse Más cerca Algunas incluso En las cuales La propia Candy Se atrevía A escribirle Unas cuantas palabras Con su puño Y letra Ya Que Quería empezar Con pie derecho Una buena amistad Con su suegra La afamada actriz Se mostró emocionada De saber Que su hijo Se encontraba En América Muy contenta De saberlos juntos E incluso Le invitó a Candy A pasar unas vacaciones También en New York En retribución Por el alojamiento Ofrecido a Terry Algo que con gusto Aceptó planificando Tomarlas En cuanto llegara El verano Terry lo escondía Que le divertía Todo aquello Y por lo mismo Se mostraba accesible Con todo el mundo Porque estaba Pasándoselo bien A pesar del frío invierno Que azotaba América del Norte Podría diferenciar Con facilidad El calor De un hogar En el gélido ambiente Del viejo Colegio cárcel Londinense Aparte Entre otras cosas Con su carisma Expuesto a flor de piel Había logrado Caer tan bien Que encajaba La perfección En el sencillo lugar Aun siendo inglés Poseer otras costumbres Y llevar encima El prejuicio De ser flemático Aburrido Como sus compatriotas Por todo ello Se le debía disfrutar Realmente De dejar en claro Que las cosas No eran Tal como se suponían Gozando de esa manera En realidad De sus cortas vacaciones En poco tiempo Se convirtió En el modelo A seguir De los niños Ganándose su respeto Y admiración A causa de ello No perdía la oportunidad De molestar a Candy Cada vez Que se le presentaba La oportunidad Haciéndole ver Que Le estaba quitando Su alto puesto De mando En el hogar Lo cual De broma En broma Se estaba transformando En verdad Porque hasta El indomable Jimmy El líder Número 2 De los niños Ya Estaba Comenzando A llamarle También jefe Y lo había convertido En su mejor amigo A Candy Le incomodaba Un poco aquello Lo reconocía Pero no tanto Para ponerse A discutir En serio Por eso Es más De no ser Por otros Pequeños inconvenientes Rápidamente superados Podría decir Que aquellos días Estaban llevándose Terry Y ella De maravilla Atrás parecían Haber quedado Las épocas De las peleas En el San Pablo Donde a menudo Chocaban Sus tempestades Ahora se estaban Encaminando A la recta final De la adolescencia Y la madurez Y lo estaban Haciendo juntos Era como si sintieran Que el hecho De estar los dos Como pareja En otro continente En otra ciudad Les diera Una nueva oportunidad De empezar Desde el principio Haciendo bien Las cosas Las maestras Aceptaron pronto La relación Con buenos ojos Considerando La formal Y respetuosa Cualidades Casi ciertas De no ser Por los repentinos Ataques infantiles Que de tanto En tanto Les atrapaban A ambos Como a la vez En que Terry De broma Se le ocurrió Gritarle a Candy Tarzan Pecosa En pleno Patio Delante De todos los niños Hecho que ocasionó Que esa saliera A Iracunda A perseguirlo A campo traviesa Hasta las colinas Cercanas Te voy a matar Era tu frase favorita Cuando le hacía enojar También solía darle iras A Candy Cuando los enviaban juntos Por las mañanas A comprar los víveres Para el desayuno Pues Terry Para bien o para mal Resultaba siempre Ser demasiado atractivo Para un chico De su edad Lo que hacía Que a su alrededor Las mujeres Sin importar Su edad O estatus Coquetearan con él Buscando atraer Su atención Mientras que él Ni corto Ni perezoso Se aprovechaba De esto Para sacar Ventajas A su favor Acepta este otro pan Como cortesía De la casa Candy alcanzó A presencial Como una muchacha De acento sureño Le regalaba En la panadería Un Baguette Adicional A los que llevaban Y no le pasó Desapercibido El intercambio De miradas coquetas Entre ambos Lo peor Era que Terry Que decía Serle fiel No se complicaba En seguirle el juego A ese tipo De vampirezas Y hasta Parecía divertirle Tome No necesitamos Otro pan adicional Gracias Intervino Candy De improviso Interrumpiendo La escena Para volver Devolver la ofrenda Encargándose De hacer énfasis Especial En la última palabra La muchacha La miró Con desprecio Pero ella No le importó Lo único Que quería Era irse De allí Terry Rías Duras penas Contuvo Las ganas De reírse Ante el despertar De esos celos No obstante Se dejó Arrastrar De la mano Como un niño Pequeño Fuera del local No te rías Que no es gracioso Protestó ella Cuando estuvieron Lo suficientemente Lejos Pero aquello Solo incitó Más las ganas De Terry De reírse No te conocía Esos celos Pequeña pecosa Y mira Dándose una mano La barbilla Ella puso los ojos En blanco Y Pofo Diciendo Mejor seguir Su camino Porque cuando Se trataba De Terry Su ego Aguantarlo Era toda Una proeza Era solo un chiste Escusó Él siguiéndola Y siguiéndola Pero no Todo eran Líos Bromas Y celos Las cosas Funcionaban mejor Casi a la perfección Cuando estaban A solas Con su creciente Amor Lograban superar Sus discrepancias Así No había día En que no terminaran Paseando tranquilos Del brazo El regreso Al hogar De Pony O abrazado Después Por las tardes A escondidas En la parte Alta Del granero Un lugar Que consideraban Adecuado Para reunirse A conversar Sin ser Molestados Aquellos Eran momentos En que se sentían Tan compenetrados Que entre besos Y caricia Sentían Que podían Solucionarlo Todo Una mañana Terry Retó a Candy A una carrera Hasta el Padre Árbol Suestimando Lo veloz Que ella era Al tratarse De competencias Con agilidad Y dejándolo Asombrado Logró rebasarlo Airosa Llegando primero Hasta el gran Roble Donde sus Habilidades De escaladora Logró además Trepar sin problema Alguno Hasta la parte Más alta Y una vez Allí se posicionó En un lugar Privilegiado Desde el cual Se podía observar El inminente Paisaje Un imponente Paisaje Que rodeaba La casa Hogar Con el Humo Saliendo De la chimenea Rodeada Constituido Por blancas Colinas Y más allá El pintoresco Pueblecillo De las afueras De Chicago Con sus tejados Cubiertos También de nieve Podía verse Hasta el lago Congelado Bañado De neblina Lo que le Confería Al ambiente Un aire Místico Como sacado De un cuento De hadas Me ganaste En mi propio Juego Pecosa Reconoció Terry Logrando llegar No sin dificultad Hasta las mismas Ramas Donde se hallaba Ella Soy la voz De la experiencia Cuando he de subir Árboles Se trata Tú mismo Siempre me lo recuerdas Respondió Candy Con simpleza Dándole una mano Para ayudarlo No me lo había tomado En serio Reconoció el castaño Provocando que ella La sacara en la lengua En un gracioso gesto infantil Pero entonces Cuando siguió Cuando consiguió sentarse Estable a su lado Le rodeó el hombro Con el brazo centrado Toda su atención En ella Hasta que Reparó en el cuadro Que se extendía Con majestuosidad Ante sus ojos Se quedó Maravillado Wow Es increíble Se puede ver Hasta la cordillera Comentó Sobrecogido Casi sin aliento En parte Por el ascenso Y también Por la emoción Era la primera vez Que se subía allí Es precioso ¿No es cierto? Cominó Candy Extasiando su vista También en el precioso Paraíso Natural Que tenía En frente a ellos Con las lejanas montañas Y valles Enmarcando El horizonte Este es el lugar Donde crecí Candy dejó Que la nostalgia De los recuerdos Le bañaran el alma Compartiéndosela Y Terry Se sintió Alcanzado Por la magnitud De ese sentimiento Le tomó por ello La mano Entre las suyas Y la llevó Hasta sus labios Para recordarle Cuánto significaba Para él Y que ella No estaba sola En la vida Porque Si así lo quería Siempre lo tendría A su lado Candy le profirió Una sonrisa De agradecimiento Con el corazón Que él mismo Había logrado ver Había logrado Volver a abrir Un dulce beso Nació entonces Entre ambos Pero debieron Terminarlo pronto Antes de que los niños Que los seguían En sus ocurrencias Desde abajo Se dieran cuenta Y decidieran Seguir el ejemplo Imitándolos Gracias por permitirme Estar a tu lado Candy Le dijo Terry En voz baja Aunque estaban A una altura Que con probabilidad Solo las aves Podían oírlos Gracias a ti Por llegar a mi vida Contestó ella Sin dejar de observarlo Con cariño ¿Se estaban besando? Yac Uy Y crepó Un pequeño abajo Junto a los otros Haciendo una mueca De repulsión Porque todavía No estaba En la edad De comprender La grandeza De un romance ¿Qué importa? Ya son mayores Pueden hacerlo Le contestó Encogiéndose de hombros Otra niña Un poco más grande ¿Por qué? Demandó saber el pequeño Quizás algún día Lo entenderemos Pero ahora Vamos a jugar Expresó la chiquilla Chiquisha Partiendo a correr Mientras llevaba Consigo una pelota Los niños salieron Detrás de ella Así habían llegado Hasta esos días Pasaron pronto Las dos Entretenidas semanas Que Terry En un principio Se propusiera quedarse Y al inicio De la tercera Descubriéndose Cada vez más Enamorado de Candy Decidió permanecer En Linoise Hasta que llegara La primavera Aceptando una propuesta Con Que con anterioridad Ya le formularan Las maestras Lógicamente Nadie se opuso A ello Y al contrario La noticia Llenó Una vez más De alegría Al humilde orfanato Así como De dicha A su bella novia Al anochecer Un día Que había sido Muy especial Porque lo había pasado Por completo Junto Sin que las maestras Se opusieran Puesto que confiaban En ellos Se les avisaron A los dos Al terminar De cenar Cuando ya Los niños Se retiraban A asearse Para luego Irse a sus camas Que Viajarían a la ciudad El día siguiente Para un evento Llamado La fiesta De la caridad Que consistía En una reunión Con representantes Gubernamentales Benefactores Y administradores De otros hogares De ayuda social A la cual No debían faltar Por lo que Los dejarían a cargo A ambos Debido a que Eran los mayores Candy y Ter Receptaron la tarea Sin miramientos Confiados En que Desempeñarían Su papel de Niños Con empeño Y responsabilidad Diciéndoles Que no tenían Nada de que Preocuparse Los dos Estaban conscientes De haberse ganado El respeto De las profesoras Era toda una hazaña Y no podían Echarlo a perder La señorita Pony Y la hermana María Creían en su Moralidad Y en sus Buenos comportamientos Por lo que Les conferían Privacidad Aun sabiendo Que eran Adolescentes Con hormonas A flor de piel No debían Fallarles Por lo tanto Aunque la tentación De llevar el Idilio A un nivel Más profundo Era grande No obstante Confiaban También en sí Mismos Y en Quedarse Un momento Íntimo Entre ellos Se sabrían Controlar Era toda una suerte Que Terry Con su Caballerosidad Así como Con su buena Voluntad Para los Trapajos Y su forma De ser Comedido Hubiera sabido Ganarse El aprecio De las maestras Lo cual Confería Un gran logro Para el Florecimiento Del noviazgo Y derribaba Además Cualquier obstáculo O reproche Que en algún Momento Acerca de este Hubiesen tenido Candy Sentía Una inmensa Alegría Por ello Puesto que De verdad Quería empezar Una nueva Vida Con él Gracias a Terry Estaba sanando Se estaba Permitiendo Volver a soñar Con el futuro Planificarlo El joven Ingles Aún con toda Su complejidad Iluminaba Su camino Volviendo Felices Sus días Le hacía Creer Que pronto Podría Superar La nebulosa Tristeza Que su Antiguo Y fallido Amor Le había Dejado En un Rincón Del alma Le hacía Recordar Que después De la Tormenta Vuelve A salir El sol Estar A su Lado Le ayudaba A llenar El vacío En su Interior Que le había Dejado Anthony Al marcharse Había tenido Una conversación Sobre ese Asunto Con sus Madres Tocar El tema De su Ruptura Con él No le había Resultado Fácil Motivo Por el Que decidiera Omitir Los detalles Que La Desencadenaran Más Las Educadoras Con su Gran Paciencia Intuitivas Y Analíticas Como eran No la Condenaron Escuchándola En lugar De ellos Impresionarla A contar De más Y sacando Para sus Adentros Sus propias Conclusiones Respetaban Su espacio Por considerarla Ya toda Una señorita Y confiaban Que con su Fuerza De carácter Lograría Salir Adelante Como de Costumbre Candy Les agradecía Por ello Entre tantas Cosas Por eso Las quería Tanto Todo sucede Por una Razón Candy Y si las Cosas Cambiaron De rumbo Es por Algo Aunque Por ahora No lo Comprendas La vida De cada Quien Es como Un libro Repleto De personajes En el que Solo nuestro Padre Celestial Sabe El final Por ser El autor Y elige Y elige Lo que Es mejor Para sus Protagonistas Hoy Hay cosas Que no Entiendes Pero con El tiempo Lo harás Ya verás Fueron Las palabras Sabias De la Hermana María Nosotras Nosotras No vamos A juzgarte O reprocharte Por nada Solo tú En tu Conciencia Sabes Si has Actuado Bien o Mal Y para Nosotras Como tus Madres Sustitutas Está En nuestro Deber Guiarte Y jamás Dejarte Sola Lo único Que queremos Es que seas Feliz Al lado De la Persona Adecuada Y si Has Elegido Terrence Que en tan Poco Tiempo Nos ha Demostrado Con creces Ser un Buen Chico Pues No nos Queda Más Que Bendecirlos Ante Todo Nos Alegra Tenerlos Aquí A los Dos Sanos Y Salvos Opinó A su vez La Directora Consiguiendo Que Candy Con los Ojos Acuosos Se lanzara Hacia Ellas Abrazarlas Señorita Pony Hermana María Les Agradezco Tanto Mil Gracias Por estar Siempre Conmigo Las amo Mucho La Mayor Bendición Era Tenerlas En Su Vida De vuelta Al presente Esa noche Antes De acostarse Mientras Se Peinaba El largo Cabello Que Acostumbraba Llevar Recogido Y Resuelto Le Caía Como Una Durada Cascada Hasta La Mitad De La Espalda Candy Se Tomó Su Tiempo Para Pensar En Las Ves Que A pesar De Sus Consideraciones Y Cuidados Le Había Resultado Muy Difícil Controlarse En Los Momentos A Solas Con Terrence Esos Ratos Cuando Quedaba Expuesta A Su Pasión Y Era Como Tentar Al Destino Pero Gracias Al Cielo Era Un Caballero Inglés Como Bien Decía Y La Sabía Respetar Aun Cuando Era Ella La Que Se Descontrolaba También A Ves Esos